Música Debo de aceptar que todo fue un martillo, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo, por no estar con flores de azar me pongo a llorar Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido Música Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No se que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar